Shalom Bejaberim Ereptov, de vuelta aquí con el Rabino Yohanan Ben Gilel Vamos a tratar sobre cómo ponernos el talit y qué manera identificar en este caso el anudado sefardí, el anudado ashkenazí y vamos a entender en este caso también cuándo es un hilo kasher en los tzitzit y cuándo es un hilo pasul o sea un hilo no kasher, entonces en este caso les mencioné en la mañana que se saca de su bolso regularmente ya casi la mayoría de los talitot vienen con su bolso y si no viene con su bolso viene con una bolsa plástica como éste, una bolsa plástica por lo menos para resguardarlos y protegerlos ok, entonces primero, número uno, antes de tocar el talit hablamos que en la mañana uno antes de rezar debe hacer Netilayadain, Netilayadain con, en este caso con el Kelin específico para esto entonces después de hacer todo esto ya limpiamos etcétera 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 tomamos, abrimos el cipe, tomamos nuestro talit en este caso este es mi talit gadol que lo tengo desde mi bar mitzvah entonces les voy a enseñar, luego les dije yo que hay que tomar el talit y se pone al hombro ya cuando tenemos al hombro los tzitzit cerca del corazón y que podamos nosotros ver en este caso los tzitzit que estén completamente bien anudados y que estén completamente en este caso sus hilos separados no enredados entonces les mencioné que tenemos que revisar desde su parte superior hasta la parte inferior del TGL ok entonces si se dan cuenta aquí se puede dar cuenta muy 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 bien creo yo el anudado sefardí con el Blue TGL entonces a otra cosa no es necesario si usted no tiene los recursos si usted no tiene los recursos no se esfuerce en querer comprar Blue TGL es caro pero si usted tiene tzitzit blancos usted cumple con la mitzvah no la mitzvah prácticamente es para nosotros cumplirla felizmente no para castigarnos entienden eso ok entonces estamos en este proceso revisamos cada uno de los tzitzit empezamos a contar los nudos 1,2,3,4,5 contamos los hilos 1,2,3,4 1,2,3,4 son 8 revisamos los nombres del nombre de Hashem por motivos de la clase lo he de decir yud, hei, bab, hei cada vuelta que corresponde al número, numerología del nombre de Hashem bien, estoy revisando cada uno lo revisamos miramos que esté bien anudado primero ya está listo revisamos este está perfecto bien, ya tenemos supervisado que todo esté casi todo esté listo todo esté perfecto en sus talit ya lo tenemos listo entonces nos quedamos viendo los tzitzit viendo y luego los tzitzit imaginamos nuestro mente si estás en la sinagoga tienes que hacer este procedimiento si estás en tu casa el mismo y no hay otro más pero si ustedes sepan de otro pues colacabot para ustedes yo lo hago así fue la mina que me enseñó él enseñó el abuelo a mi padre y mi padre a mí entonces es este lo olvidamos es el blu tegelet en este caso los que no tienen blu tegelet ya les dije no es importante cumplir tanto esta misma o ser tan meticuloso con esta misma hay un maglocket como les dije entonces miro esto lo observo me voy directamente a la la bimah la bimah la bimah la bimah es donde se pone el sefer Torah de la bimah voy pongo mi mente a asustar el aron jacodesh y del aron jacodesh y del aron jacodesh voy al maim que es el mar que es un color azul turquesa y luego voy del mar hacia el chamayn hacia el cielo que es un color también azul turquesa blu tegelet o el petil tegelet que se dice en hebreo entonces ya en esto me voy al kisea kabot que es el trono celestial ya cuando medité en esta forma ya extra extiendo mi talit y lo pongo completamente esta manera de este lado está la veraja algunos talitot traen verajot enfrente otros no entonces voy a hacer la bendición por cuestiones de la clase lo he de hacer y me lo pongo en la cabeza pongo el resto y luego pongo así y luego así y ya les mencioné el salmo el transcurso que se tiene que decir el versículo 8 y 7 del salmo que mencioné anteriormente y lo baja de esta manera deja caer y lo sube de esta manera como si fuera a ponerse unos tirantes casi no y eso es todo queridos amigos ya están listos para poder hacer sus plegarias en este caso no puede usted cubrirse la caberla así o de otra manera solamente cuando uno está en el bidú y una confesión de pecados juntamente con miniam se puede hacer la cobertura del rostro por vergüenza y respeto a todos espero que les haya servido este vídeo introductorio sobre las clases de cómo ponerse el talit voy a terminar este vídeo y vamos a saber cuál es un tzitzit pasul y cuál no es un tzitzit pasul shalom y koltúb a cada uno de ustedes les dejaré venir y